Gracias por ver el video. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor a través de Jesucristo que nos ha dado su vida. Por eso antes de celebrar estos sagrados misterios reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón por ellos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor. Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor. Señor, ten piedad, Señor. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor. Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor. Señor, ten piedad, 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 Señor, ten piedad Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama al Señor, a los hombres que ama al Señor, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica, Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama al Señor, a los hombres que ama al Señor, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú Señor, sólo Tú Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, amén, 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 amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama al Señor, a los hombres que ama al Señor. Ofrecemos esta Eucaristía por el eterno descanso de María Esperanza Lora. Oremos. Dios nuestro, Dios nuestro, que por el misterio de la festividad que hoy celebramos, santificas a Tu Iglesia extendida por todas las naciones, concede al mundo entero los dones del Espíritu Santo y continúa obrando en el corazón de Tus fieles las maravillas que te dignas de realizar en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Del libro de los hechos de los apóstoles. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente, se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces, aparecieron lenguas de fuego, que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas. Según el Espíritu Santo, los inducía a expresarse. En esos días, había en Jerusalén judíos devotos, venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración, preguntaban, ¿No son Galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo, pues? ¿Los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia y en Pánfila, en Egipto o en la zona de Libia que limita con sirene. Algunos somos visitantes, venidos de Roma, judíos y prosélitos. También hay cretenses y árabes. Y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la paz de la tierra. Les retiras el aliento y expiras, y vuelven a ser polvo. Envías tu aliento y los creas, y renuevas la paz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la paz de la tierra. Gloria a Dios para siempre, goce el Señor con sus obras. Que les sea agradable mi poema, y yo me alegraré con el Señor. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la paz de la tierra. Amén. 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 De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Amén. 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 Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Aleluya. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús, La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, Reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Lo primero que hay que decir hoy es felicidades en esta fiesta de Pentecostés. Felicidades porque el Espíritu Santo no falla. Porque el Espíritu Santo siempre está arreglando lo que rompemos. El Espíritu Santo siempre nos precede en el camino de la fe. Va delante de nosotros, guiándonos. Va al lado nuestro, acompañándonos para que no nos sintamos solos. Y va detrás nuestro a veces, dándonos un pequeño empujón. Pero siempre está sobre nosotros. Es su misión. Hoy celebrar Pentecostés significa celebrar este momento en el que el Espíritu Santo, como hemos escuchado en la primera lectura tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo segundo, viene sobre ellos y sobre María. Porque no hay iglesia sin Pentecostés y no hay Pentecostés sin la Virgen María. Para todos aquellos cristianos, devotos de diferentes denominaciones cristianas, llámense como quieran llamarse, bautistas, evangélicos, pentecostales, que ponen a un ladito a la Virgen cuando no la ponen en un rincón. Hay que decirles que en este día María nos enseña cuál es el camino para esta presencia del Espíritu. Es la unión en la oración y la presencia de ella nos ayuda a nosotros a recibir al Espíritu. María hace que con su oración, con su intercesión a su Hijo Jesucristo, la iglesia pueda recibir el don del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros ha tenido una experiencia distinta en su relación con Dios, en su relación con Dios Padre, en una relación filial, en esa relación con Jesucristo el Señor. Muchos de ustedes, estando en los hogares, en las casas o aquí en el templo, en nuestras iglesias, tienen esa relación a través de lo sagrado que se realiza, se manifiesta en mediaciones. Eso es lo que simboliza, simboliza, por ejemplo, que muchos de nosotros tengamos en el wallet, que tengamos en la billetera, una estampita de la Virgen de la Altagracia, de la Virgen de la Divina Providencia, de la Virgen de la Caridad, de la Virgen del Pilar o de la Virgen de Luján. O que tengamos una imagen pequeñita también, estrujada, vieja, rota, descolorida, de el Sagrado Corazón o de Santa Rita de Casia o de San Juan Bosco. Eso significa que esas mediaciones nos pueden ayudar a nosotros en esa relación que tenemos con Dios a través del testimonio que ellos y ellas han dado con sus propias vidas. Por eso, además de tener la estampita de la Virgen o de tener la estampita de Santa Rita, es muy nutritivo al alma del cristiano que conozcamos quién fue cada uno de los santos a los que le tenemos devoción, para que esa relación con ellos no sea una relación a través o fundada en la magia, donde yo le pido al santo y él me concede porque sí. Porque no es así, porque primero el santo no concede absolutamente nada, sino es el Señor que lo va realizando y todo lo realiza el Espíritu Santo. No solemos tener estampitas del Espíritu Santo. Es que además, creo yo, con el mayor de los respetos, que sería ridículo tener una estampa del Espíritu Santo. Porque Santa Rita la vimos, la han visto, hay testimonios de ella. Fue una mujer casada. San Juan Bosco fue un hombre buscador de Dios. San Felipe Neri fue un hombre sacerdote encarnado en una realidad específica del Espíritu y no podemos hablar así, no lo podemos tocar. Tener una foto o una estampita con el Espíritu Santo significaría algo así como una palomita. Y no es el Espíritu Santo, no es una palomita. Es una manera de leer los símbolos con los que nos movemos como seres humanos que somos. Cuando leemos el libro de los hechos nos damos cuenta cuando dice el libro de los hechos que vino el Espíritu en forma de paloma cuando en el momento, por ejemplo, del bautismo del Señor en el Jordán. Aquí no dice en el libro de los hechos que vino el Espíritu Santo en forma de palomita, sino que se posó sobre ellos y eran, parecían, eran como lenguas de fuego. Y eso es lo que simbolizan los dones del Espíritu en esa llamita que le ponemos a los apóstoles y de las cuales en la imaginaría que tenemos solamente le queda esa llamita a uno de los apóstoles de los cuales tenemos mucha devoción y celebramos el 28 de octubre su fiesta. San Judas Tadeo. La imagen de San Judas tiene una llamita y una llama con la imagen de Jesucristo aquí. Un medallón con la imagen de Jesucristo aquí y la llamita del Espíritu Santo. Pero esa llamita la deberían tener en la imaginería todos los apóstoles. Sin embargo, no es así. Porque estamos hablando de mediaciones, pero todo lo que va realizando Dios en tu vida y en la mía la realiza aunque no lo veamos, aunque no lo sintamos y a veces aunque no lo creamos a través de las alas del Espíritu. Cuando yo miro mi vida hacia atrás, un poquitico hacia atrás, bueno ya a esta altura bastante ya hacia atrás. Algunos de ustedes no conocen, casi nadie lo conoce, lo voy a decir, se van enterando también la gente que ve la misa en televisión. Yo no soy un cristiano de chiquitico en la iglesia. Yo soy un convertido, un converso como se dice. Empecé en la iglesia, podía decir mis primeros pasos a los 18 años. Es decir, Jairo Rafael que cumple hoy 15. Hoy cumpleaños, Jairo Rafael, felicidades a él. Ya está en la iglesia y muchos de sus hijos están en la iglesia. Y muchos de ustedes en sus pueblos, tanto en Colombia como en Guatemala, en México, en El Salvador, en Costa Rica, Argentina o Burkina Faso, Haití o Dominica, tienen un bagaje, un background cristiano de pequeños y van a la iglesia desde chiquiticos, ¿sí o no? Bueno, pues así no es en el mundo entero, yo no fui así. Yo empecé en la iglesia a los 18 años, ¿por qué voy a hacer el cuentecito? Lo voy a hacer porque todo empezó gracias al Espíritu Santo. Antes de yo aprenderme el Padre Nuestro con 18 años, había un grupo de oración carismático en un convento de clausura de madres carmelitas descalzas en Cuba, en La Habana, y ellas me dieron una estampita, una hoja fotocopiada, printeada, en aquel tiempo se hacía con stencil, yo no sé si ustedes conocieron eso, con stencil, que se te llenaban las yemas de los dedos de carbón, negrito, así se printeaba antes. Y me dieron una hojita que tenía la secuencia del Espíritu que hemos rezado antes de la aleluya de hoy. Me aprendí primero eso y después el Padre Nuestro, porque no iba a la iglesia. Pero cuando las monjas me dieron esto, María Ángeles de la Eucaristía, se llama esa hermana Carmelita de Casa, que está viva todavía en Orense, España, en el norte, en Galicia. Cuando me dio esa estampita yo vi todo lo que decía esa oración del Pentecostés, esa secuencia, línea por línea, vi mi vida. Cuando usted lee, busca esa secuencia en Google, usemos Google para lo que de verdad sirve, van a ver que ahí se resume la vida de cualquiera de nosotros. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo. Y uno sigue y uno dice, todo eso lo vamos viviendo en nuestra propia existencia, día a día y no nos damos cuenta. Por eso es bueno hacer altos, paradas, estaciones en nuestra vida, hacer ramilletes, hacer un nudo y decir, esto me va a servir para esto. Esto no sé para qué me va a servir, pero en algún momento me va a servir para algo. Aquello no sé qué sentido tendrá, pero algún sentido le hallaré. Esto no sé por qué pasó, no voy a preguntar el por qué. Voy a preguntar el para qué servirá después. Y así es nuestra propia experiencia de vida espiritual en la relación con Dios. Pero tiene que ser un Dios que se deje tocar y que tú quieras tocarlo. El don de Jesucristo en la resurrección, el primero y más excelso de ellos es la paz. Porque sabe que de eso es de lo que más adolecemos. Estamos llenos de miedos. Ahora tenemos miedo a quitarnos las máscaras. No hay que quitársela dentro del templo. Pero para que nos vayamos dando cuenta, vemos a alguien sin máscara y decimos, pensamos que es una amenaza, es un acto terrorista frente a mi propia existencia, frente a mi propia vida. Y nos vamos llenando de terrores, de miedos que siempre, en todos los casos, paralizan. Y el espíritu viene a descongelar esos miedos. Doma el espíritu indómito. Guía al que tuerce el sendero. ¿Cuánta gente mala en el mundo tiene en sus manos el destino de los pueblos? ¿Cuánta gente mala en el mundo tiene en sus manos el destino de un país o de una nación? Y hay que decirle al espíritu que hablan de ese corazón para que aquel que tuerce el sendero de otros o el propio sendero lo enderece y encuentre el camino que conduce a la paz. Una paz que es mucho más que ausencia de guerra o de conflicto. La paz es el don que viene a darnos Jesucristo en la resurrección, estando las puertas cerradas por miedo. Porque cuando tenemos miedo cerramos las puertas. Nos da agorafobia. No queremos salir al espacio exterior. No queremos encontrarnos ni toparnos con nadie que me pueda contaminar porque me marea, porque me da vértigo. Y lo peor es cuando el miedo está anclado en lo más hondo de tu corazón o del mío. Por eso como yo empecé mi camino cristiano al revés de muchos. Entiendo a veces las cosas al revés. Y por eso tengo que pedirle a veces perdón a Dios. Porque entiendo las cosas de una manera peculiar en la que Él se me ha manifestado en mi propia vida. Por eso entender cómo en aquel tiempo, en los hechos de los apóstoles, en el capítulo 2, dice que había tanta gente de diferentes lenguas y se lograban entender entre ellos. Cuando estamos en una ciudad como esta, en una iglesia católica como esta, nos damos cuenta de que es el lenguaje del Espíritu el que hace entendible, leíble nuestra propia experiencia personal. Es el Espíritu el que va tejiendo, el que va entrelazando. Y soy yo el que se va poniendo en el camino del Espíritu para que Él me vaya guiando hacia la verdad plena. Como dice Jesús, Él los guiará hacia la verdad plena. Esa es la misión del Espíritu. No es consolarme para alegrar mi vida, aunque Él es el consuelo de nuestra vida, es el paráclito. Pero esto significa mucho más que consuelo. Significa el que nos defiende, el abogado defensor, el que tratará siempre de, delante de Dios, poner la cara y decir, a Él lo exonero yo, porque Jesucristo, tu Hijo, dio su vida por Él también. Y ahí está entonces entrelazado el perdón de Dios. El perdón que no es condescendencia, que no es un Dios que se pone a mi lado porque sí, porque soy malcriado y punto, sino que es un Dios que espera de mí que el corazón contrito me llame, me mueva a la conversión, al arrepentimiento y al decirme a mí mismo, no quiero seguir por ese camino. Por eso cuando uno recibe la efusión del Espíritu Santo, como la hemos recibido los que hemos estado en retiros carismáticos, cuando hemos recibido el don del Espíritu, la efusión que llena el corazón de cada uno de nosotros, no podemos seguir siendo los mismos, aunque queramos. Yo lo intenté y no pude, no pude seguir el camino que llevaba antes. Y le puse la mano al Señor en el hombro y le dije, yo no sé bien quién tú eres, no sé a qué has venido a mi vida, pero sé, sí sé y estoy convencido de que algo bueno, lindo, grande y hermoso tiene para mí. Y al confiar eso, sentir entonces que el Espíritu Santo sopla sobre ti todos los demás dones y carismas y uno se siente renovado. Ven Espíritu Santo, renueva la faz de la tierra y cuando renueva la faz de la tierra donde hay roca, donde hay arena, donde hay suciedad, antes de llegar a la tierra estoy yo. Tiene que pasar por mí antes de renovar el humus, pasa por mí, me unge a mí, me bendice a mí, me llena a mí de sus dones y luego desciende sobre ese humus, humus sobre esa tierra, sobre ese polvo al cual yo voy a regresar, pero antes me bendice a mí, te bendice a ti y derrama su gracia, su aliento vivificador en tu vida. Pidamos, estemos donde estemos y estemos como estemos hoy, pidamos la fuerza del Espíritu. No lo merecemos, no pedimos las cosas porque las merezcamos y Él nunca nos da nada porque lo merezcamos, nos lo da porque es gratuito, es un don gratuito que cuesta caro mantener en la vida y nos lo da no porque lo merezcamos, sino porque Él sabe bien cuánto lo necesitamos, que así sea. Hacemos profesión de nuestra fe. ¿Creen en Dios Padre, todopoderoso creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, fue crucificado, muerto, sepultado, resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Y ahora paseo entre ustedes para derramarles el agua bendita que nos envía el Espíritu de Dios. 1026, 1026, 1026, 1026, bendita 2528, unkis, 2026, 2029, 2127, 2129, 2130, Amén. 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 Y rezamos por el eterno descanso de la hermana María Esperanza Lora. Roguemos al Señor. Acoge, Padre, de bondad estas súplicas y las que ponemos en tus manos y en tu corazón. Te las presentamos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. Ven, Espíritu Santo, desde el cielo brilla, desde tu gloriosa luz. Ven, mi Sancte Espíritu. Ven, mi Sancte Espíritu. Ven, mi Sancte Espíritu. Ven, de los cuatro vientos, Espíritu. Ven, aliento de Dios. Dispersa las sombras sobre nosotros. Renueva y fortalece a tu pueblo. Ven, mi Sancte Espíritu. 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 Tu gloriosa luz, ven y Sancte Espíritus. Oren hermanas y hermanos para que este sacrificio mide, ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén, concedenos Señor que conforme a la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos haga comprender con más plenitud el misterio de este sacrificio y haz que nos descubra toda su verdad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Levantemos el corazón, nos tenemos levantados al Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tú para llevar a su plenitud el misterio pascual, has enviado hoy al Espíritu Santo, sobre aquellos a quienes adoptaste como hijos, al injertarlos en Cristo tu Unigénito. Este mismo Espíritu fue quien al nacer la Iglesia, dio a conocer a todos los pueblos, el misterio del Dios verdadero, y unió la diversidad de lenguas en la confesión de una misma fe, por eso, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor Con todos los santos cantamos para ti Hosana, 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 ay Señor Hosana, 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 ay Señor Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu Estos dones que hemos separado para ti De manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mandó celebrar estos misterios Porque el mismo la noche en que iba a ser entregado Tomó pan y dando gracias te bendijo Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Dando gracias te bendijo Y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el misterio de la fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor, ven Señor, ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo De su admirable resurrección y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos en esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia Y reconoce en ella la víctima Por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo Y llenos de su Espíritu Santo Formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu Que Él nos transforme en ofrenda permanente Para que gocemos de tu heredad Junto con tus elegidos Con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles y los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión confiamos en obtener siempre tu ayuda Te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación Traiga la paz y la salvación al mundo entero Confirme en la fe y en la caridad A tu iglesia peregrina en la tierra A tu servidor el Papa Francisco A nuestro Obispo Nicolás Al orden episcopal A los presbíteros y diáconos Y a todo el pueblo redimido por ti Atiende los deseos y súplicas de esta familia Que has congregado en tu presencia en el domingo de Pentecostés Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Y a cuantos murieron en tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo Todos los bienes Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Con el Espíritu Santo que se nos ha dado Digamos llenos de fe Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor esté con todos ustedes ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. Este es el cordero que quita el pecado y nos da la paz. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Gracias a todos los que han venido hoy a esta Eucaristía, a la misa de despedida de Monseñor Kiran Harrington, que fue a las 11 de la mañana. Gracias a todos los que han colaborado y siguen trabajando duro y fuerte y mucho en nuestra comunidad de Santa Teresa y San José, aquí en la Concatedral. Que el Señor siga derramando su gracia sobre nosotros. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Pueden ir en paz, aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya. Feliz Domingo de Pentecostés. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!